¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente el equipo de Puebla en contra de Santos Laguna. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Santos Laguna vencerá fácilmente a Puebla y avanzará hasta la gran final. Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que te diré cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo. Y bueno cracks, la semifinal de vuelta entre Puebla y Santos se jugará el día de hoy, en cancha del Estadio Cuauhtémoc, y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Así es amigos, en esta ocasión los camoteros buscarán remontar en su casa después de perder el partido de ida 3 a 0, mientras que el equipo de Santos Laguna buscará mantener la ventaja que consiguió en el TCM. Pero ojo amigos, llega con hambre de goles y el día de hoy hará lo posible por emarrar su boleto a la gran final. Y bueno amigos, el partido entre Puebla y Santos podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca Deportes, en este caso será el canal 7, y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. O bien, puedes buscarlo en YouTube o Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido, no olvides dejar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.